¿Qué tal? Juan Antonio Flecha, Juan Magarate, ¿cómo estáis? Pues aquí pasando lo mejor posible, intentando hacer rodillo, que sea tan de moda últimamente, ¿no? Y nada, lo de estar en casa que también dentro de lo que cabe pues no está nada mal. Pues yo bien, yo bien también. La verdad que lo estoy llevando bastante bien. Tenemos suerte de tener un poquito de espacio alrededor de casa y eso está ayudando mucho a llevarlo con los niños, aparte que está haciendo muy buen tiempo. Y bueno, pues nada, saliendo una vez a la semana a hacer la compra y por lo menos ir a tirar la basura, así es lo único que salimos de casa. Los planes de la semana. ¿Tú estás haciendo rodillo, Juan Magar? Sí, hago rodillo. Lo que pasa es que no voy a hacer rodillo con Flecha. Nunca. No, no, seguro que no. No me atrevería. Hago rodillo porque, bueno, aparte que de vez en cuando hago yo solo, pero también con los niños del Club Ciclista y Lunes, pues tenemos una escuela de ciclismo aquí. Y bueno, nos conectamos a través de Skype, por ejemplo, para hacer algo sencillo, sin compartir ni hacer ningún entrenamiento virtual. Simplemente, pues, hacemos una videollamada, ¿no?, de grupal y ahí, pues, les voy dando una clase de, más o menos, de spinning, ¿no?, para marcarles algunas pautas. Y a los chavales se les hace la hora más amena y a mí también, y me ayuda a mantener un poquito en forma. Flecha, tú estás en muy buena forma, ¿no?, por algún vídeo que he podido ver por ahí. No, yo haber empezado a intentar poner un poco más en forma con, al estar en casa, pues, en menos tiempo, que es el rodillo, pues, te permite entrenar un poco, coger un poco de condición física más rápido, por así decirlo. Pero bueno, sí que me estoy volviendo un poco a meter en esto de ciclismo, que lo tenía un poquito olvidado, al margen de los récords y esas cosas, pues, ahora sí que estoy empezando a refrescar cosas de los años de profesionales y, bueno, me mantiene un poco divertido y, sobre todo, en forma. No estoy al nivel de Rigo, que ya hablando, no sé si, Juanma, tú saldrías con Rigo en rodillo, está el tío ahí con su posición de contrarreloj todo el día. No, no, es de traca, está finísimo. ¿Habéis visto las imágenes y tal y las redes sociales? Juanma, tú que eres su director, tenemos que decir. Sí, no, es de traca el tío, es que es una pasada. Aparte que es que ya después de la caída que tuvo en la Vuelta a España, estuvo mucho tiempo parado y tal, pero es que no engorda un gramo. Yo no sé, es que no sé cómo Leches lo hace. Se mantiene súper bien. Y luego, pues, que está muy tronado, tío. Yo es que pienso que en la Vuelta se ha dado un golpe muy fuerte, muy fuerte. No sé, se le ha movido algo dentro porque ya no estaba muy bien, pero ahora ya, cuando se disfraza de, bueno, de cualquier cosa. Es de traca. Juanma, Rigo es uno de mis personajes favoritos del ciclismo. Jo, es que es muy fácil trabajar con él, tío. Y luego, aparte, tiene una visión de la vida y del ciclismo en general que, o sea, del ciclismo y de la vida en general que hace que todo sea muy fácil alrededor suyo. Él considera que todo lo que tiene es un regalo, ¿no? Y que la vida es lo importante, la vida de la persona, la familia, los amigos y tal, y que el ciclismo, pues bueno, es un trabajo y punto y ya está. Es un tío que no se enfada nunca, que no se... Vamos, el año pasado en la Vuelta a España tuvo, en un día tuvo dos caídas antes de la caída gorda y la segunda le tiró un compañero, pero es que le tiró literalmente, le tiró. Y el compañero estaba en el suelo, se cayeron los dos y el compañero le decía ¡Perdona, perdona, perdona! Y el otro, ¡Ah, tranquilo! Y al principio decía, ¡Ah! No es posible, it's not possible, yo me acercaba cuando pasé con el pecho y decía ¡It's not possible, it's not possible! Pero a la vez se estaba descojonando, ¿no? Y, hijo, me hizo mucha gracia porque otro tío en esa situación se hubiera enfadado muchísimo, ¿no? Y se ha remetido contra el compañero. Pero es que este... Estaba el compañero peor por lo que había hecho que el propio Rigo por haberse caído y después de estar disputando la Vuelta. Sí, un grande, ¿eh? Oye, y tenemos que decir que vosotros habéis sido compañeros de equipo, porque esto se llama entre amigos y es que vosotros fuisteis compañeros de equipos, pero fíjate, me ha sorprendido que solo un año, ¿no? En Rabobán. Yo creía que habíais coincidido más tiempo. Solo una temporada, si no me equivoco. Sí, solo una, pero parece que hubieran sido más. La verdad que no sé, no solo por el hecho de haber estado en un equipo extranjero, pero con Juanma la verdad que yo me arrepiento de haber estado más años. La verdad es un corredor que compañero, sobre todo, con el que se disfruta mucho. Habla ahora de Rigo, pero él sí que daba mucha experiencia también y nos lo pasábamos muy bien, ¿no? En la carrera y ahí donde todo lo serio que ves, pues también tenía sus momentos de relax y no por eso dejaba de ganar etapas en el Tour, como la del Moventut, ¿no? O sea, no sé, era un corredor, un regario, pero que también sabía ganar etapas como el mitico del Moventut, ¿no? Bueno, corredor de equipo como la copa de un pino y nada, ahí lo tienes como director que va haciendo sus minutos también. Juan, como director, yo por lo que he oído están todos encantados contigo, ¿eh, Juanma? Pues yo no sé si es bueno o es malo, ¿eh? No sé. Porque a veces tenerlos encantados no es lo mejor. Pero bueno, sí que estoy de acuerdo contigo, ¿eh, Flecha? Porque a mí también me dio la sensación de que fue más tiempo el que compartimos juntos. Pero yo creo también porque nos conocíamos de antes. Es decir, John Antonio cuando era juvenil o incluso antes de juvenil, si no me equivoco, siendo juvenil, vino Aguipuzco a correr algunas carreras, ¿no? Y yo le vi corriendo, le vi porque no hemos coincidido para correr juntos, si no me equivoco, pero te llegué a ver en esas categorías aquí. Y no sé, es como que ya desde, venía la relación como desde muy atrás, ¿no? Como que ya nos conocíamos de hacía mucho tiempo y luego en el pelotón, pues yo creo que siempre nos hemos respetado mucho, hemos tenido muy buen rollo entre los dos. Hemos ido siendo veteranos a la vez y luego hemos llegado a compartir equipo en una época que los dos por día teníamos una madurez, que sabíamos a lo que estábamos allí, ¿no? Y la verdad que también tengo la misma sensación, como que parece que hemos estado más tiempo. Y también porque ese tour de 2009 no fue como un tour un poco complicado para el equipo también. Igual por eso se os hizo más largo. ¿No? El tour de 2009, me suena que me habías comentado algo, Juanma. Fue difícil, sí. Fue un tour que habíamos preparado muy bien. Luego Rabobank, pues teníamos en ese momento ya a Hesing, teníamos a Denis Menchoff, no sé, gente con la que se aspiraba a hacer ya un pódium, ¿no? Y luego teníamos a Óscar, que podíamos intentar luchar por alguna victoria de etapa también al sprint. Vamos, había preparado con muchísimo mimo aquel tour. Y ya desde el principio nos salió todo mal. Es que ya no tengo ningún recuerdo bueno de ese tour, diría que como que hasta dos o tres días del final. Me acuerdo que estábamos en un hotel, ¿te acuerdas? Sí. Es que fue de traca, tío. Nos habíamos estado cuidando mogollón, preparando el tour súper bien y todo como... Sanía las cosas mal, pero seguíamos intentando hacerlo bien. Y una noche ya estábamos cenando y no sé si fue Denis que dijo al camarero, ¿puedes traer la carta de vinos? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Con el potro ahí también. Empezamos a probar vinos y que decía Freire, no, es esta malo, no es esta bueno, no espera, trae otro. Y al final se nos fue un poco la mano. Luego menos mal que teníamos la crono y tal. Y luego, bueno, ya resucitamos, no sé. Yo creo que nos liberamos todos. Faltaban tres días para acabar el tour. Y luego salió lo de Ventus, ¿no? Que fue un día antes de terminar, que nadie nos lo esperaba. Pero sí, fue un tour yo creo que bastante difícil para todo el equipo. Pues que un tour cuando, además, que empezar las cosas ya mal, es arrastrar tres semanas de agonía, ¿no? Sí, y aparte al final de esas tres semanas, creo que era el viernes, el día que era como nosotros decíamos, bueno, en el momento no vamos a ganar, ¿no? O sea, para nosotros es imposible. En París, bueno, puede, pero estaba difícil también. Entonces como que la etapa con más esperanza es la del viernes, el último día de la gran escapada que podía haber, ¿no? Y lo típico, a un montón de ataques, un montón de kilómetros para que salga la escapada buena, se van 25, 30 corredores, gente buenísima y ninguno de los rabobanos. Y ninguno, tío, el más bueno. Ninguno. Entonces, claro, era como decir, no, venga, ya lo que nos falta. No porque no lo habíamos probado, ¿no? Si no porque, mira, al final, pues esa escapada buena, no está el equipo ahí y se va y cao. Inmediatamente, recuerdo que nos pusimos a tirar, es que ni nos mandó el director, nos pusimos a tirar dos o tres para que aquello no separarse y al final venían los corredores y decían, ¿para qué tiráis? Dejadla ahí dentro, no, que no podemos dejar esto. Y se dio, al final ha sido caza súper tarde, aquella escapada. Muy tarde, muy tarde. Había un puerto al final y había gente, estaba Millar también, o sea, gente que rodaba. Y en el puerto aquel, pues en el último momento, es que no me acuerdo ni quién ganó la etapa, pero creo que Oscar... La ganó Cavendish. Ah, Cavendish, aquella. Les echamos mano y llegamos con Oscar y creo que Oscar hizo tercero, me parece. Pero le echamos, yo me acuerdo perfectamente de ese día también, porque en esa subida final ya estábamos muertos y yo me acuerdo que tiré esa subida con Íñigo Cuesta, que estaba, no estaba con nosotros, pero estaba, no sé qué equipo estaba, que estaba interesado, Ferbelo puede ser, que estaría interesado en echar abajo la fuga, no sé, si para Ush of o para, no me acuerdo, para quién podría tener de sprinter. Y estábamos tirando para arriba y yo le decía, yo Íñigo, yo no puedo más. Y le decía, niño, aguanta, aguanta, que hay que echar abajo esto. ¿Te acuerdas con la clase que tenía Íñigo tú? Y yo ya tiré hasta la mitad de aquella subida, ya me olvidé, ya no supe qué había pasado hasta pasar meta. Pero tengo que decir que fue la única vez que le vi a él Breukin enfadado, tío. ¿Te acuerdas? Fue muy enfadado, ¿eh? No, no, mucho, mucho, mucho. Al final, claro, venía con el coche y todo y... Era un momento crítico, claro, Raúl Van con un equipazo. El último día sí que se podía ir en escapado y no estábamos ninguno. Era un desastre. Y al final, Óscar, pues bueno, por poco... Yo creo que quedó bien porque en un tercer puesto, pues bueno, estuvo... No era victoria para una victoria de etapa, pero estaba bien, ¿no? Y eso yo creo que dio bastante ánimo. Es que al final, pues nos dijo, venga, va, a ver el Ventú, ¿no? A ver si... Y por la mañana fue el polo opuesto. Fue el típico día que se sale, ataca uno y salió Juanma por allí. Como... No sé ni para qué salió. Detrás el Tony Martin y ya está, la escapada hecha. Y yo decía, aún no puede ser. O sea... Es verdad. Antítesis del día anterior. Tres, uno, Juanma y que el otro, Tony Martin, que decía... A ver, no creo que era el otro. O sea, erais tú. No, éramos... No, éramos... La escapada inicial fue de bastantes. Ah, vale. Igual casi 20 o 19 o 18. Vale, vale, vale. O sea, que luego al final, en la subida final, sí que nos quedamos tres. Pero sí que... Sí que me acuerdo que dije, ojo, yo al primer palo salgo. Porque... Sí, sí, sí. Digo, porque el día anterior... Digo, yo al primero lo cubro. Ya no sé si aguantaré mucho más. Sí, sí, me acuerdo. Mira, tengo una anécdota de esos primeros kilómetros porque... Bueno, en la neutralizada te vas colocando, ¿no? Cuando quieres coger una fuga. Y ya estaba yo colocado adelante a la derecha y total que, bueno, dan el banderazo y los ataques empiezan por el lado izquierdo y cerraban a la derecha, ¿no? Y dijo, pues tengo que salir. Y me acuerdo que allá a lo lejos había un señor con una sombrilla, porque hacía mucho calor. Había con una sombrilla gigante. Y el único camino libre que yo tenía era ir hacia la sombrilla de ese señor. Y, hostia, pues porque el señor levantó la sombrilla en el último metro. Pasé por debajo de la sombrilla y salí. Y la pude coger por eso. Si no, digo, o me como a ese hombre, pero por lo menos el director me verá que estoy en el suelo y que no podía coger la escapada. Joder, pero qué sitio para ganar, ¿eh, Juanma? Sí. Y ahí fue la culpa de Flecha. Se puso pesado ahí en el autobús. En el bus me puse pesado y ya está. El resto lo hice todo. Qué bueno, pero es que yo me imagino que ese año con Pedro Rillo, con Óscar Freire. Perdón, que los cuatro sois muy buenos conversadores. O sea, debía ser un año divertido, ¿no? Por lo menos. No sé si luego coincidiríais, porque no fue el año también del accidente de Pedro en el Giro, en 2009. Pero no sé si coincidiríais antes, pues entiendo, en contentaciones de equipo. O sea, que sé que habéis hecho muy buena amistad, ¿no? Teníamos un grupo bastante latino, ¿no? Porque también estaba Mauricio Ardila, pero luego teníamos... Bueno, incluimos dentro de los latinos a Denis Menchok y a Dimitri Kozonschuk, ¿no? Que estaban ellos siempre con nosotros, un poco por el habla también. Y teníamos un grupito que nos ayudaba mucho. Nos juntábamos también mucho con los que no eran holandeses, ¿no? Y también, no sé, íbamos haciendo piña un poquito por ahí. Óscar os daba mucho juego, ¿no? Entonces, he estado más años con él. Moja un poco porque para mí es de traca este, ¿eh? No, a mí ni una. A ver, del tour, yo recuerdo la de día de descanso, de decir, bajar todos ahí al rodillo, venga, unos en bici, otros al rodillo. Y Óscar al centro comercial. No, no, bien, o sea, que me voy a dar caminada al centro comercial, o sea. A ver, para el que no es ciclista no se puede imaginar que lo último que quieres hacer es ir a caminar, que si en las piernas, fatal, de dos semanas de tour igual, y estar de pie, ir de tiendas, es que ni te lo planteas. Y él, pues, por ahí que fue, ¿no? Y al día siguiente ganó la tapa, claro, es que eso es lo bueno. Es de traca porque una vez estábamos en el autobús y estaba Steph Clement y estos, este era campeón de Holanda de Crono y tal, y estaba súper motivado para hacer la Crono. Y todo el mundo como muy tenso, ¿no? No sé si era un, quizá fuera un tour, no lo sé. Y todo el mundo con mucha tensión para hacer el calentamiento, ya sabes, el ambiente que se vive dentro del autobús, ¿no? Y Óscar les miraba desde dentro y miraba al reloj como diciendo, a ver cuánto me falta, ¿no? Para salir. Y el calentamiento que hizo fue, se agachó cuatro veces dentro del autobús, como cuatro sentadillas, se agachó y dice, bueno, yo ya estoy caliente. Y se fue a la salida y hizo el mejor tiempo de todo el equipo. Y había gente que estaba haciendo rodillos unas sudadas ahí en el rodillo, media hora y acoplado. Este se agachó cuatro veces y hizo cuatro sentadillas y ya estaba listo. Es que es como si no le costasen las cosas, ¿no? Mucho talento, pero tranquilidad en todo ese momento previo a las carreras, meses previos, igual llegaba la concentración que aún había cogido la bici. Pero luego contrastaba mucho con la lucidez que tenía en carrera. O sea, él veía también la carrera súper bien. Y yo siempre cuento una, bueno, una vez que le llamamos para, durante la Sanrema, él explicó el último kilómetro y decía, no, es que el último kilómetro para mí era todo muy lento, ¿no? Y era así. Él veía ese sprint de una manera que el resto no somos capaces. O sea, un sprint del Tour de Francia, recuerdo que estábamos los dos para lanzarle y él me dice, mira, al día siguiente lo vamos a hacer diferente porque estamos, cada día me he dado cuenta que el pelotón tiene un parón a X metros y entonces vamos a ir de atrás. Y yo pensaba, eso es súper arriesgado porque que pase eso yo no lo veía. Y él sí, ¿no? Y luego, claro, que te salga bien. Y al día siguiente lo hicimos como él dijo y es que estaba pasando lo que él decía y pensaba yo, estamos atrás, estamos súper atrás. Y él lo hizo tal cual había dicho que tenía que ser y ganó la etapa también, ¿no? O sea, tenía esa, para él todo se bajaba de velocidad de marcha en un momento en que la carrera iba al máximo y lo conseguía ver, analizar y ver cómo batirles, ¿no? Y tenía ese don. Yo creo que Óscar no tenía solo don físico, sino también de visión de carrera que así te lo he pistado y relajado que se le veía fuera de la carrera en el contexto en sí. De la competición era todo lo contrario, era un crack. Hasta el punto de que yo he sido el único ciclista que he visto ponerse unos esparadrapos en la cadera porque él sabía que iba a haber una caída. Pero antes de salir, se puso, se dijo, ostras, hoy, hoy va a haber curva a la derecha, hoy va a haber caída en el sprint, pero me voy a meter, va a haber caída, pero me voy a meter al sprint. Y antes de salir, se puso esparadrapos en la cadera en el lado derecho. Yo lo veía y no me lo podía creer porque digo, es que esto ya es la ostras. Bueno, era como un piloto de motos, ¿no? Que ya llevaba ya la protección. Oye, pues te puedes creer que hubo caída en aquella curva a la derecha y él cayó y se rozó donde tenía los esparadrapos y llevó al autobús todo orgulloso de que se había caído y que el esparadrapo que se había puesto había hecho que no se hubiera hecho ninguna herida. O sea, era... Un virtuoso. Un virtuoso. Qué tío. Porque hablamos de Óscar, Pedro, pero Pedro Rillo también tenía lo suyo. Y además, con Flecha, que compartíais este amor por la Paris-Roubaix, porque yo recomiendo para el libro, voy a hacer un poco de autopromoción, para Metiendo Codos, para mi libro, viendo las crónicas de Carlos Arribas, de vuestras Paris-Roubaix y tal. Hay crónicas muy bonitas. Yo recomiendo a la gente que se metan en la hemeroteca en el país, porque hay una relación muy bonita contigo, Flecha, con Orrillo, con Carlos Arribas. Y bueno, y que compartías también esa pasión, ¿no? Os imagino todo emocionados en las semanas previas a las plásticas de Adolkine. Sí, con Pedro era un gustazo. Compartir habitación, compartir carrera. Él siempre decía, bueno, a las 11 ya apagamos la luz y nos dormíamos. Ahora todo el mundo está en el móvil y tal, pero nosotros estábamos, nos poníamos a hablar ahí. Y sabíamos que a las 11, venga, va, pues apagamos la luz y ya nos dormíamos. Pero hablábamos un montón y de carreras y de lo que sea, ¿no? Y luego, claro, una persona súper tranquila. Yo recuerdo ver un Flandes que me caí y que al día siguiente estábamos en el hotel, salimos a entrenar y se le dio por ir a no sé dónde en bici. O sea, el día después de Flandes que viene a descansar, pues nos perdimos, casi tenemos que volver en tren, me caí otra vez donde me había caído. O sea, lo contrario a Óscar, ¿no? Me volví a caer donde me había caído. Acabé súper, o sea, enfadado con Pedro. Decía, es un liante, o sea, siempre acabo liándome. O yo qué sé, antes de una rueda, pues había aquí la salida y me decía, no, no, relájate, que queda tiempo aún. O sea, Pedro, que quedan 10 minutos los que están llamando. No, no, claro, y él tenía que prepararse aún para salir. No se había puesto el dorsal, no se montó. No, no, espérame, espérame. Esperando a Pedro, ya que no quedaba nadie de autobús, y la típica, el típico mal sueño eso que tiene es que sale la rueda y te vas a estar... Pues iba a ser verdad, ¿no? O sea, yo, Pedro, muchas veces me enfadaba con él, pero por eso, porque te liaba, te metía en situaciones así, que para él le daban vidilla y para ti te ponían súper nervioso. Pero bueno, de buena manera, ¿no? O sea, Pedro, la verdad que un cariño, un afecto con él grandísimo y muchísimos momentos, sobre todo, en esos días entre competición y competición, en Bélgica, que eran horribles, porque estabas en un hotel en Rehobank, en medio de una zona industrial que no pasaba nada y, bueno, pues gracias a estar alguien con Pedro se hacía mucho más al menos. Juanma, imagino que tú no has corrido nunca la Rubén, ¿no? No. No es algo que echas de menos, ¿no? No, sinceramente, porque sí, porque... Ah, ¿sí? Era en piedra y me puse detrás tuyo un ratito y la verdad que flipé. No, pero me encantó porque hicimos un entrenamiento antes del Tour y, joder, me di cuenta que era, bueno, cómo había que afrontar a aquellos adoquines, ¿no? No tenía la experiencia que tenían estos classicómanos, pero encontré las presiones adecuadas en las ruedas, que yo creo que fue fundamental. Y el día de la carrera, bueno, ya entrenando, pues con corredores que tenían más experiencia en ese terreno, como Lars, Boom y demás, pues, joder, pues les podía seguir y me veía muy, muy suelto. Y tuve muy, muy buen recuerdo de aquel día, de aquella etapa. Y me acuerdo que en un momento de esa etapa, cuando pasábamos por esos tramos, me puse a tu rueda, no sé por qué, y me acuerdo cómo saltabas de la parte exterior al pavé y volvías a salirte fuera con una facilidad terrible. Me acuerdo que ibas por la parte de fuera y había una señora con un cochecito de niños por allá y volviste a subirte a la adoquine y bajarte, y lo hacías con tanta facilidad que dije, yo eso no lo voy a hacer, porque una cosa es que pueda llegar a ir un poco rápido porque el material lo he escogido bien, pero yo, si voy por un lado, me mantenía, o se quitaba la señora o teníamos un problema. La señora llevaba la sombrilla. Por debajo del cochecito no puedo pasar. Pues entiendo que para uno no acostumbrado se tiene que disparar la adrenalina, ¿no? Ahí, Juanma, o sea, no te daría mucho tiempo ni a pensar, ¿no? No, pero me vine muy arriba porque me motivé muchísimo por todo, ¿no? Porque eran tramos de la rubé, yo estaba bien de forma también y luego me había visto entrenando los días antes que había conseguido encontrar el set-up apropiado y ahí va, que igual os está molestando una llamada que está entrando por aquí, ¿eh? No, se te queda un poco así congelado, pero te oímos. Bueno, a ver, disculparme que han entrado, son los niños del club, que ellos como estoy en su grupito, pues... Te llamas. Ahí me han llamado. No, pues eso que estaba, me vine arriba porque encontré el set-up también adecuado y, jo, pues vi que empecé muy atrás pero no hacía más que pasar grupos y conseguí llegar al último tramo de pavé ya entre el grupo 2 y el grupo 1, ¿no? Y luego hubo una caída en la salida del último tramo y me quedé allí cortado cuando ya estaba en el grupo 1. Entonces, jo, pues había ido de atrás adelante que ya es muy difícil en ese tipo de etapas y para mí fue un disfrute total. Pero bueno, fue como disfrutar de la novedad, ¿no? Sí, aclaro. Cuando imagino que para ti será... Habrá sido diferente, ¿no? Cuando llegas ahí con la presión y la tensión de tener que hacer resultados. Sí, bueno, no, es muy distinto, ¿eh? Ahora que lo mencionas, la zona Roubaix o tramos de Roubaix en el Tour de Francia o en la carrera en sí, ¿no? No tiene nada que ver. En el Tour hay otros intereses. Estás pendiente del maillot amarillo, del líder, del líder de tu equipo, de no hacerte daño. Cosas que... Es otro ambiente también. Es un contexto tan distinto que se disfruta de una manera diferente, ¿no? Yo por eso de curiosidad se dicen, bueno, si se puede volver a hacer la Roubaix este año, ese cambio de fecha yo creo afectará muchísimo. Espero que no se haga por uno de esos motivos porque al final es tan distinta que, bueno, que hasta qué punto va a ser... Para ser un corredor interesante, ¿no? No digo que para mí en el Tour de Francia en el contexto no lo fuera, pero es que es un handicap mucho más grande al que tienes que ser un día normal. Tampoco llegas igual de forma que llegas... O la misma preparación, no son los mismos corredores también. Yo la encontré mucho más difícil. O sea, una etapa del Tour en tramos de Pave para mí era mucho más difícil que la Roubaix, sí. Por los motivos que fueran, ¿no? Pero me encontraba mucho más suelto en el mes de abril que en julio. Claro. Puede ser también por los nervios o inexperiencia también de parte del pelotón o que le hace... Son como ingredientes que añaden dificultad, ¿no? En el Tour. Totalmente. Quizás sí. Ahí nos juntamos, ¿no? Llegamos de repente más de 100 tíos que no hemos hecho nunca ese tramo, ¿no? O esos tramos y no tenemos esa experiencia. Y claro, pues también para... Se incrementa la tensión para vosotros también, ¿no? Que sabéis moveros ahí. Pero qué curioso que ciclismo tan diferente. Yo me acuerdo en la salida de la etapa, creo que fue en el Tour 2014, que hubo un ciclista por la mañana que me dijo tengo miedo. Pero me lo dijo totalmente serio. Tengo miedo. Porque es que eso podía ser... Fue la que ganó la RUM. Con toda la lluvia... Bueno, al final fue un poco escabechina, ¿no? O sea, que qué ciclismo tan distinto dentro de la misma modalidad. Que es la carretera. Bueno, y si le preguntas a Eusebio te dirá que eso no lo tienen que hacer y no sé qué. Pero bueno... Quizá, claro, te toca un día de opinión como el del 2014 con lluvia y si te va gente como Froome dejas la carrera huérfana, ¿no? Por poner esos tramos. Pero... Bueno, hay muchas situaciones súper peligrosas en un día a día del Tour de Francia, ¿no? Y al fin y al cabo pues la RUB forma parte de la historia del Tour, por así decirlo. De que son los mismos organizadores y no quieren dejarla de lado, ¿no? Entonces es una manera pues de ir dándole esa notoriedad que tiene la carrera en sí. Entra... Forma parte de su mismo negocio, por así decirlo. Entonces, pues si ahí sí tiene que estar o no... Hombre, yo soy partidario porque a mí me encanta y es tener un día más de algo que te gusta que escasea, por así decirlo. Pero bueno, entiendo que no para que no sea para todo el mundo, ¿no? Que haya gente que se queje y que tenga miedo y que diga ¿para qué esto en el Tour? Si no viene a cuento, ¿no? Oye, ¿y la técnica sobre la doquín cómo se aprende? Quiero decir, viviendo en España, ¿no? Porque si vives en Bélgica lo tienes más fácil. Pero es algo que se adquiere con los años, entiendo. Sí, corriendo no vas igual sobre la doquín en tu primera RUB que en la última. Evidentemente, vas mucho mejor. Pero en casa yo, a ver, haciendo mountain bike, ciclocross, sacándote un poco de tu zona de confort. O sea, evidentemente si vas siempre en carretera y no tocas el monte, pues vas a ir siempre igual, ¿no? Pero si te vas sacando un poco de tu zona de confort, vas haciendo otro tipo de especialidades de ciclismo, van a ir sumando todas esas cosas para la doquín, un poco la técnica de llevar la bici. Lo que es fundamental en la doquín es siempre ir ligero. Hay mucha gente que aprieta muchísimo con el manillar y es todo lo contrario. Yo, por ejemplo, acababa y no tenía ni llagas, no tenía nada, ¿no? O sea, más que dolor en las piernas no tenía nada más, ¿no? Y eso es como tiene que ser una RUB, como tienes que estar después de una RUB. He visto corredores ir al baño y orinar sangre, por así decirlo. O sea, cosas de decir esto es porque ha sido mal encima de la bici, ¿no? Y eso, pues, hay que visualizarlo un poco. Si vas en Cielo Cross o en Mountain Bike intentar simularlo e ir adquiriendo esa habilidad que luego te hará ir en bici encima de la doquín rápido porque no es lo mismo Flandes que RUB. Yo siempre digo Flandes son tramos que se van a una velocidad mucho más baja y en RUB vas mucho más deprisa, ¿no? Entonces tienes que ir absorbiendo esos impactos mucho más y al mismo tiempo dándole tracción a la bici, ¿no? Y sobre todo ir tranquilo porque la bici tienes que saber que se te va a ir la bici y que van a pasar cosas y, bueno, y aceptarlo desde este punto de vista. Bueno, a lo mejor una RUB en octubre finalmente llueve que es algo que los amantes de RUB siempre queréis que pase, ¿no? Sí, sí, sí. No, desde el 2000... Mira, yo desde que me retiré dije lo peor que me iba a gustar a partir de ahora es que el año siguiente haya una RUB con lluvia y no ha vuelto a ver salvo la etapa del Tour de 2014. Pues, bueno, pues por ahí bien, no tenía envidia, ¿no? Entre comillas, pero evidentemente ahora sí, el día que ve una RUB con agua diré qué rabia no poder estar ahí, la verdad. Pero no es añadirle demasiada dificultad ya a algo que ya es demasiado difícil. No, a ver, yo he hecho RUB con tramos en mojado y es una gozada. O sea, es realmente la esencia de esa carrera en sí, cambiada completamente, es más lenta, un corredor no tan fuerte tiene ventaja. Entonces, bueno, es distinta y... y por qué no verla, ya toca ver una RUB con agua. O sea, este año, mira, la parte de los demositores ha cancelado siempre ha sido muy friki tú con las piedras, ¿eh? Claro, para quien lo oye dirá, pero porque me encima que era lluvia, madre mía. No, Juanma, tú no lo entiendes, ¿no? No, no, es que me está viniendo la cabeza la frase cuando, volviendo al principio, ¿no?, de nuestra conversación cuando decíamos que si en el autobús la culpa la tuvo él, ¿no? Y después porque puso este mismo ejemplo. Él me acuerdo que la etapa, cuando salimos en la etapa del Ventus decía, hey, que esto es historia, que esto es como una Paris-Roubaix, ¿no? Y estabas tú a punto de acabar un tour de Francia que tenías por delante que subiera el Mont Ventus y él te decía antes de salir, hey, tíos, venga, motivaros, veniros arriba, que esto es historia, que esto es como una Paris-Roubaix, ¿no? Esa frase, ¿no? Y decía, joder, déjate tú y tu puta Paris-Roubaix, tíos, ya vale, que queremos irnos a casa todos, que esto no hay quien lo arregle, ¿no? Pero me acuerdo que es que él, fíjate, estamos hablando que faltaba un día para acabar el tour y él lo relacionaba todo con la Paris-Roubaix, ¿no? Era pues eso, pues porque se le iluminan los ojos cuando habla como ahora, ¿no? De piedras y lluvia y demás, pues, y a mí, a mí te digo que la poca experiencia que tengo en ese tipo de pruebas me encantó y me da mucha pena no haber podido correr porque al final, bueno, pues he hecho mi carrera deportiva en equipos que, jo, pues estando en Quick Step, pues estando en Rambo Bank, pues tenía muchos otros corredores mejores que yo para hacer ese tipo de pruebas, ¿no? Pero sí que me he quedado al final de mi carrera con esa pena de no haber podido, no sé, probar y a ver si después de haber dejado la bicicleta, pues, podía haber hablado o podía hablar como está hablando Flecha ahora, ¿no? Con esa pasión de esa carrera, ¿no? Me da mucha envidia sana de verle a él cómo lo disfruta que me hace gracia que te da pena que no llueva, o sea, es que es de saca. Bueno, no, ahora te pondría de mala leche si llueve porque no puedes estar, es que ya es peor me daría envidia, envidia sana me daría, como decir, ostras, me alegro por ellos, me alegro por ver el espectáculo, pero no me escondo en decir que me hubiera gustado, me hubiera gustado estar ahí, ¿no? Tú te imaginas si entras a un autobús de esos antes de la salida y está todo el mundo allí con el culo más apretado que, y tú llegarías ahí, ah, chavales, tío, qué envidia me dais hoy, tal, es que más lo dirías, no lo dirías en plan irónico, lo dirías porque de verdad te están dando envidia, igual te sacan a veces de mi gusto. No, pero eso, mira, ahora que dices eso, lo traía, estaba viendo la Paris Roubaix del 2001, creo que fue, una de esas que yo vio y las entrevistas de las salidas son muy buenas, o sea, entrevistan a gente que tampoco era especialista ese día y dicen, es que esto es una Paris Roubaix de verdad, o sea, mejor no puede ser, o sea, al final el que está ahí ese día dice, mira, de perdidos al río, o sea, al final dices, ya va a ser una Roubaix, pues ponla así y si va da igual, si, o sea, es la manera de verlo, es esa, al final es un día al año, oye, pues que lleva, si fueran todos los días así, pues hombre, yo también diría, oye, todos los días, no, no, pero el que sea solo un día y que encima esté con esas condiciones la hace aún más especial y sabes que al día siguiente te vas para casa, o sea, vamos sinceros, no, no, no estás en mi cura y... Es como subir el Gavia con sol, no tiene gracia, ¿no? No, 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 ponme un poquito de nieve, un poquito, cuatro metros de salón, un día, un día, y que hasta el día antes no se sepa si se puede subir o no, eso, el Gavia. Pero es verdad, es que es un sentimiento que compartís todos los que sois apasionados de la Paris Roubaix, que llueva, y me hace gracia que dentro de un pelotón seáis tan distintos, ¿no? Pues lo que dice Juanma, que se sorprende cuando te oye decir esto y tal, no, me gusta, me gusta. Oye, si tuvieseis que pensar en cuáles han sido o ha sido vuestro mejor año de ciclismo, ¿cuál habéis disfrutado el que más? ¿Cuándo sería? Bueno, en mi caso yo disfruté mucho al principio y al final también, ¿no? Yo creo que al principio porque para mí, bueno, dar el salto a Italia como cuando llegué en un equipo completamente italiano y poder debutar en el giro con ellos y ganar un giro con un equipo italiano y bueno, no sé, para mí fue, los inicios fueron muy bonitos, los que aprendí mucho y luego me tocó desarrollarme muy rápido también para asumir el papel de líder allí en un equipo italiano corriendo el giro, ¿no? Entonces, fueron inicios muy chulos y luego la última parte también porque me di cuenta realmente de cuál era mi sitio en el ciclismo, ¿no? Había probado a ser líder, había probado a ser gregario, había probado un poco de todo y me di cuenta de que yo no era capaz de conseguir hacer un podium o de ganar una vuelta grande y creía que podía aportar mucho más ayudando a un gran líder a conseguirlo, ¿no? Pues en este caso a Denis o a Menchov, ¿no? Para intentar conseguir ganar una grande con ellos, ¿no? Entonces, ahí me liberé, me liberé bastante en esos años de Rabobank en los que, bueno, pues realmente me encontré a mí mismo y dije, jo, pues si esto lo hago muy fácil, ¿no? El poder ayudar a un tío con la experiencia que tengo, el nivel que tengo, pues se me hace bastante fácil. Entonces, es como que disfruté mucho. Luego, al final, pues bueno, no fue el mejor, ¿no? Pero sí que me quedaría con esos, estuve seis años en Rabobank, pues quizá los primeros cuatro en los que disfruté de mi estatus dentro del equipo y de mi experiencia. ¿Y en tu caso, Flecha? Yo un poco como Juanma, creo que cada época, cada año, tuvo cosas muy bonitas. Desde el principio, yo paso un equipo súper pequeño y el poder vivir el ciclismo profesional desde un equipo, lo que sería continental, también está bien, ¿no? Porque era muy diferente a lo que se vendía, éramos solo 15 corredores y, bueno, en fin, yo no lo pienso si no teníamos ni bicis de carbono, ¿no? O sea, recuerdo que para la vuelta a España nos dieron horquilla de carbono y era como decir, guau, la gran mejora que tenemos. Entonces, claro, el poder mirar para atrás y decir, bueno, yo he vivido un ciclismo que era así, pues es bonito también, ¿no? Y sobre todo el grupo que teníamos, era una diversión. Y el hecho de ser un equipo pequeño y estar disfrutando la vuelta a España, pues, no sé, a mí me gustó mucho también. Pero, cada año, Cada época, cada época de Vanesto con grandísimos compañeros como Venkas, como Lastras, es que miras para atrás y cada época fue buena, ¿no? Entonces, pero bueno, si te pensé que coger un año, yo creo que es difícil decir, bueno, un año de Fasa Bórtolo porque fue como pasar a lo raro, ¿no? A irme al extranjero al igual que en Juanma, es como algo, es excepcional, ¿no? En toda tu carrera deportiva hasta ese día has estado en equipos españoles y de repente te aventuras y de repente te aventuras a un equipo italiano, ¿no? Entonces, ese año, esos años de Fasa Bórtolo era todo nuevo, muy distinto a lo que he vivido, entonces, fue muy bueno en ese sentido. Y otro año para mí muy interesante fue el 2010, la entrada de Sky, pero porque se asemejaba mucho a eso, ¿no? Al decir, bueno, llevabas una época en un concepto de equipo y el entrar a algo totalmente nuevo que partía de cero con una mentalidad muy distinta a la que se había vivido en los últimos años me hizo cambiar completamente, ¿no? Un montón de cosas y era final de carrera deportiva y lo disfruté muchísimo. No sé, eso también se tradujo según qué resultados, pero bueno, incluso el último año, ¿no? El haber estado en un equipo pequeño sabiendo que es el último corriendo de una manera totalmente desestructurada, pues, que contrastaba con la anterior también tuvo su punto bueno, ¿no? Pero bueno, quizá, 2010, quizás tuviese que elegir uno o me quedaría con ese, ¿no? Porque juntaba ese final de carrera deportiva con algo totalmente nuevo, ¿no? Igual no te esperas. Y tras la retirada, os esperabais estar haciendo lo que estáis haciendo. Flecha, compañero en Eurosport, pero ya no solo eso, sino que te has formado muchísimo, estás haciendo una serie de reportajes para Eurosport que te involucras no solo delante de la cámara, sino detrás, en la edición, en todo. Bastante espectacular para los que trabajamos en el medio, es una cosa que de verdad me quito el sombrero y luego además con tu canal de YouTube que estás haciendo vídeos también súper interesantes y Juanma, tú como director deportivo en Education First, pero que también fuiste Radio Vuelta en la Vuelta a España hace un par de años y tal. Entonces, ¿os esperabais estar donde estáis ahora o ha sido cosas del día a día? Yo en mi caso... Sí, Dijuama. No, sigue, Jonathan, y sigue tú. No, yo personalmente no me lo esperaba para nada. Sí que cuando en los últimos años de Corredor te esperas o tienes una visión realmente, bueno, tienes una visión de cómo será tu vida cuando dejes de competir y dejas de competir y en mi caso fue totalmente distinta, ¿no? Para nada esperaba entrar en Eurosport, para nada me pensaba o imaginaba desarrollar ciertas habilidades audiovisuales que tengo ahora o interés que tengo por otras cosas y, bueno, según vas haciendo esos años de transición pues se te van dando ciertas cosas, se te van presentando oportunidades que las vas cogiendo descartando y al final pues te sorprendes, ¿no? En qué cosas vas haciendo, Yo personalmente me veía más haciendo director deportivo cuando dejé de correr porque decía, va, me encanta el ciclismo y me veía dentro del ciclismo pero en esa faceta y dejé de correr y para nada quería estar dentro del mundillo del ciclismo o sea, para nada decía, no, no, es que no, o sea, me dio completamente esa visión, o sea, me gustaba el ciclismo pero lo quería vivir muy desde fuera, ¿no? Y así ha sido hasta ahora. Yo en mi caso, bueno, es público, ¿no? Y es conocido que yo no acabé muy, muy, de la mejor manera, ¿no? Cuando me marché de Rabobank y, y bueno, estaba, no quería saber nada del ciclismo, no quería ni ver la bicicleta, la veía en el garaje y es que no podía ni tocarla pero literalmente no podía ni acercarme a ella, tenía como una fobia al ciclismo y demás. Y bueno, me acuerdo que yo estaba en un año un poco sabático con mis amigos y mi familia pero yo seguía, me acuerdo porque estábamos de vacaciones en un pequeño pueblo de Salamanca cuando me llegó aquella llamada de la Vuelta Ciclista a España, ¿no? De Unipublic, Javier Guillén para hacer Radio Vuelta en aquella vuelta pero claro, está en el año 2015 y yo no quería saber nada de volver al ciclismo, no sé, no me parecía que era... Pero sin embargo, también necesitaba despedirme de otra manera, no me había gustado la despedida que había tenido, ¿no? Y me había quedado con muy mal sabor de boca después de 15 años de profesional como me había marchado. Entonces, bueno, pues acepté el reto, ¿no? Y acepté el reto gracias a que estaba de vacaciones con aquellos amigos que me dijeron no, no, tienes que aceptarlo y lo tienes que hacer y lo vas a poder hacer y, jo, a mí me pusieron... Fue un reto, fue un reto y lo asumí y al final, tú cuando eres corredor nunca has escuchado Radio Vuelta, tú vas en la bici, ¿no? Los directores... Pues igual es más fácil para un director hacer Radio Vuelta que para un ciclista hacer Radio Vuelta, ¿no? Porque nunca la has escuchado y, jo, pues me... Venga, me lié la manta a la cabeza y me fui y me presenté ahí en Málaga y, vamos, no me había metido en un coche de Radio Vuelta en la vida y, bueno, fue toda una aventura con una responsabilidad muy grande y que, bueno, pues que estoy orgulloso de cómo salió y de la manera que, bueno, la oportunidad que se me brindó para volver al mundo del ciclismo, ¿no? Y, por otro lado, a mí siempre, de corredor, siempre me había inquietado, había tenido la inquietud de aprender cómo se formaba un director deportivo, qué hacía un director deportivo para ser director deportivo, nunca lo había preguntado ni siquiera y durante ese año sabático que tuve, pues yo me estuve formando para sacarme los títulos de director deportivo tanto nacional como el internacional y me presenté, me acuerdo que me presenté ahí en Suiza a sacarme el curso del internacional si yo no tenía equipo ni tenía intención de ir a ningún equipo y los que estaban allí pues ya eran gente que eran directores de equipos World Tour normalmente y bueno, yo era un freelance que me había ido a sacar el título y me lo saqué y dije, bueno, ahora ya sé cómo se prepara un director y fue volver de allí cuando casualidad aquí en donde estoy ahora que antes era Cannondale pues estaban, casualidad, estaban buscando una persona que por el perfil les podía encajar yo pero que ellos ni sabían que yo tenía los títulos de director y tal y coincidió todo coincidió así. La verdad que disfruté mucho la Vuelta a España me hubiera gustado seguir trabajando con Unipublic y porque aprendí muchísimo vi otra perspectiva diferente de lo que es el ciclismo desde el punto de vista del organizador y empecé a entender muchas cosas y muchos lamentos que tienes cuando eres ciclista que no están fundamentados porque realmente no tienes toda la información que toda la foto de lo que es el ciclismo en general me ayudó mucho y me sirvió para volver a sentirme querido dentro del ciclismo y después aproveché como tú has dicho Flecha las oportunidades que se te van presentando y dije bueno pues por qué no yo he sido un corredor que por mis características leía la carrera me tocaba leer lo que estaba pasando muy a menudo y dije pues creo que esto siendo director lo voy a poder aplicar bastante y bueno pues acepté y al final van pasando los años y aquí sigo si la suerte es de ganar el ciclismo con gente como vosotros con tanta experiencia que se quede bien cerquita y antes de terminar porque sé que tenemos todas las obligaciones con la familia os quería preguntar un poco así de actualidad porque ayer conocimos las fechas nuevas del tour no sé si habéis oído del 20 a ver que siempre me equivoco le he oído mal del 29 de agosto al 20 de septiembre si no me equivoco después vendía el Giro de Italia en octubre y quizás la vuelta a España en noviembre esto es un poco lo que todavía no está confirmado ¿vale? ¿cómo lo veis? porque claro el tour ahora pasa a ser la primera gran vuelta entonces no sé cómo cómo lo veis ¿no? primero el estar tanto tiempo sin entrenar luego que ocupe este primer lugar como gran objetivo de los grandes del pelotón ¿cómo creéis que va a afectar esto a pues al rendimiento a la preparación a todo en general? Afectará muchísimo en todo ¿no? nadie nadie habrá corrido en esas en ese contexto de esa manera con esas condiciones entonces va a ser nuevo para todo el mundo yo creo que habrá corredores que dirán mira lo dejo medio pasar este año y me centro en el siguiente que yo creo que sería una elección totalmente acertada pero desde otro punto de vista igual es una gran gran oportunidad para muchos corredores es decir bueno yo tengo la capacidad de llegar a una vuelta grande sin demasiada preparación en competición o entrenamiento yo en casa he sido capaz de entrenarme y voy a llegar bien entonces esos corredores lo van a intentar utilizar pero claro es totalmente una manera nueva de programar de un parón entonces yo creo que se tiene que plantear un poco como Froome que tuvo una lesión y vuelvo y a ver como vuelvo sin haber tenido el handicap de tener que recuperar nada a nivel físico más que tu condición física entonces ese punto de vista yo creo que es manejable es una situación manejable para que quiera hacerla y alargar esta temporada tanto porque no olvidemos que el año siguiente empieza todo en enero otra vez con los juegos también sí sí exacto entonces yo creo que hay que mirar más a largo plazo más que en este a ver ya un tour en agosto es mirar a largo plazo pero bueno yo creo que hay que mirar ya en el siguiente año pero bueno tendrán sus obligaciones todos los equipos no sé Juanma desde dentro que nos puede decir sí la verdad que el tener un calendario ya un borrador aclara mucho la situación para cómo trabajar con los ciclistas a día de hoy estaban todos con la gran ansiedad intentando mantener la forma en el rodillo porque parecía ante esta confusión de que íbamos a empezar a competir en dos semanas o en tres semanas que era algo muy corto muy pasajero de esta manera ya tenemos una perspectiva de bueno hasta julio está todo suspendido podemos hacer un descanso podemos hacer incluso una pretemporada y planificarlo de esta manera hacer como una temporada dentro de la temporada entonces esto primero nos ayuda mucho a situarnos luego ya veremos si todo esto al final se puede llevar a cabo o no pero por lo menos ya tenemos un plan de trabajo en segundo lugar yo creo que una temporada sin el Tour hace muchísimo daño y no me agrada decirlo porque al final pues bueno yo soy un poco contrario muchas veces al poder que puede tener el Tour dentro de tanto poder que pueda tener el Tour dentro del ciclismo mundial y que condicione tanto todo pero es que es la realidad entonces el hecho de que tengamos un calendario un año sin el Tour a nosotros a los equipos y a los sponsors pues hace un daño terrible vosotros sabéis que la mayor rentabilidad publicitaria se obtiene solo durante los 28 días 21 etapas pero bueno 28 días que puede durar un Tour de Francia pues el 80% prácticamente de la rentabilidad publicitaria viene dada en esos 28 días de la rentabilidad anual y eso a un equipo le hace polvo si tú no puedes estar ahí de verdad que hace mucho daño entonces independientemente del contexto de que sepamos que un Tour va a ser la primera de las tres grandes que lo situemos en agosto que tengamos que perjudicar la Vuelta el Giro si la Vuelta se está moviendo a noviembre es porque la Vuelta entiende también forma parte de ASO también pero entienden también que el Tour es primordial entonces hay que dar la prioridad para poder salvar el ciclismo en general y va a ser bueno diferente un año muy complicado de gestionar mentalmente sobre todo para los equipos y los ciclistas pero también para los patrocinadores de carreras pequeñas que se van a quedar en la cuneta que probablemente igual algunas no levantan cabeza y que bueno pues que luego a saber la calidad que se ofrece en el ciclismo también cuando tengamos todo el calendario tan concentrado y se está hablando de que se puede solapar Giro y Vuelta quizá el último fin de semana del Giro con el primero de la Vuelta entonces imagínate pues ya está restando la mitad casi del pelotón mundial que puede participar en una o en la otra entonces bueno va a ser un año complicado pero yo creo que deberíamos o se debería de poder realizar este tour siempre y cuando las condiciones obviamente sean las adecuadas por el bien común del ciclismo esperemos bueno amigos yo ya estaría toda la tarde hablando con vosotros la verdad que estoy muy a gusto pero bueno que las obligaciones mandan y que ha sido un placer veros a los dos que hace tiempo que no nos vemos un placer este ratito de poder charlar que también es un privilegio que normalmente en carrera no tenemos tiempo de hacer así que nada que os agradezco un montón a los dos que hayáis estado aquí esta tarde vale que os cuidéis mucho y que sobre todo que estéis todos muy bien gracias Laura y un placer un placer haber podido compartir estos minutos con vosotros y me ha hecho mucha ilusión verte flecha no entrenes tanto que te estás poniendo muy fino que va que va tranquilo tranquilo igual es el pelo solo el pelo de confinamiento yo también tengo pelo de confinamiento llevo un metro de pelo ya todos todos bueno gracias cuidaros mucho gracias un abrazo adiós adiós adiós